¿Por qué andas de chambroso? Dele duro, dele duro ¿Para qué eres chambroso? Además ni me alcanza, hay un stand, el parecido Déjelo, dele, déjelo ¡Aquí venganse a pegar! ¡Déjelo, hermano! ¡Déjelo! ¡Te llamo lo duro, pe! Deja de andar de chambroso ¡Que le dé vergüenza! ¡Que le dé vergüenza, René! Deja de andar de chambroso, bebé ¿Por qué andas de chambroso? ¿Por qué andas de chambroso, pe? ¡Ah! ¡De valga! De mentirosa ¡Eso le... ¡Metida y media! ¡Metida si sos! ¡Bien! René, ¿no le da vergüenza que andas de chambroso? Andas de metido no le da vergüenza, pero de chambroso ¿Y qué ganas con andar chambroso? ¡Pues mire! Yo no he dicho ningún chambroso porque yo he estado diciendo lo que vive y usted se... Sí, es cierto, René pero ¿a usted qué le importa? ¡Pero! Lo que me cae mal que ella no la paja le ha dicho a la Olga Pues el poder que me concede yo lo declaro marido y mujer ¿Y usted qué quiere? ¡Venga! Vamos a hablar ahorita que después nos vamos a encargar de él después vamos a mandarlo a encargar de él ahorita dejémoslo ¿Solo? ¿Por qué anda chambroso? René No, 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 no ¿Y qué le importa? No, 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 no no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Permítame, permítame porque me jodas que la hayada Si pegarle quiere y no está pues Pues si no estaba ahí como... y no dice que los dos andan chambroso pues ¿Se metió? No, no, no Ella asegura a la muchachita chambrosa de que ella nos ha visto besándola ¿De qué hora? Vaya, y ella ni lo vio ni lo vio Pero como ella es chambrosa No, que no, que no, que no que no es chambroso Y sigue, sigue esta niña chambroso No, René Pero... 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 Dice que sí Dice que sí Dice que sí Mire, René pero usted es un hombre viejo ya, ya no tiene que andar metiendo en cosas que no le importa Yo soy chambroso y metido a la vez No es mía Yo no... Digan, chambroso es una persona que anda inventando lo que no es y yo dije la verdad Pero es metido, René a usted que le importa lo que nosotros llegáramos a tener con Darwin, pues ¿Ah? Es metido y soy porque yo no tenía que andar diciendo Usted mejor calladito porque es un hombre, René de que mañana le pase eso Calladito, pero... A un hombre no le lucia de hacer chambroso Por mí en esta niña porque ese es el trabajo de ella es lo que... Es el trabajo de ella de chambroso ¡Ay! ¡Ya está, ven! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Que dejas! ¡Ay! ¡Se juntan! Un chambroso no cubre al otro chambroso lo sacó de cabeza Pero no es mi hija yo, la verdad hay en la urquina ¿Y para... ¿Y dónde? ¿Dónde está la urquita? ¿Dónde está la urquita? ¿Dónde está la urquita? ¿Dónde está la urquita? ¿Dónde está? ¿Dónde está la urquita? ¿Dónde está la urquita? ¿Cómo se va a quedar callado uno con tanto potencial por dentro? ¿Qué? ¿Cómo se va a quedar callado uno? ¿Pero y qué gana usted con andar chismoseando? La gente quiere dar cuenta de las cosas y uno las sabe, ¿verdad Laura? ¿Cuál es ese? ¿No se ha ido de boca? ¿Cómo fue? Y así hablando los caballos ¿Usted los vio besando así o no? Sí Estaban así ¿No te están preocupando eso? No te besaron ¡Maldoso! 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 La mía estaba así enfrente y la mía estaba también enfrente pero ambos estaban con los ojos cerrados cuando abrieron los ojos... ¡Ya no estamos hablando! ¡Maldoso! 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 ¡Ana ya conforme! Usted que A våra ец déjale una buena ruta para que se vea ¿Qué te vea? ¡Ya! Rene ¡Déjelo! Chupilletillo mejor, Rene. Porque nos vamos de dinerito mejor. Bueno, yo no tengo, pero si usted quiere hablar despierto, hablemos. Mire, lleguemos a un acuerdo. Usted no le dice nada a Olga y nosotros, míreme, le pasamos. No le digo nada además de lo que ya le dije porque yo... Usted dígale que es mentira. Usted dígale que es mentira. ¿Y de cuánto estamos hablando? Porque mire, 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 mire mi mano, mi mano, nosotras no tiene nada, nada, mire. Por eso, nosotros la vamos a juntar con algo, Rene. Pero con Cristo, güey. Rene, usted... Sí, que tengo aquí. Rene. Hola, Laurita, ella, este... Laurita, lo peor, ¿verdad? Pero nos habían besado. No se habían besado. Aprenda a mí. Yo así era cuando tenía tu edad. Inventaba. Sí, pero a veces no pasaban las cosas. Rene. Por eso se inventaba, Rene. Le todo esto se puede ir a decirle, a aclararle la orden. ¿Qué es mentira? Pero es que mire, pues, hablando uno se entiende. Por eso. Escúchame. Pero ya le iba a pegar a la máscara. No, por eso, por eso, por eso. Álvarle, puedes, álvarle. No lleguemos a eso. Y aquí podemos reservarlo como uno, mire. Es justamente lo que estoy platicando con el señor aquí ahorita. ¿Con qué? Rene, tranquilícese también, Rene. Ay, todavía no es. Es lo que estoy hablando con él. Así que, con tiempo detrás, te lo apuntan. Mire, por favor, pero esta niña, ya. ¿Todo vamos a hacer como ella? Yo no sé cuántos tepistos le van a dar a ella, pero conmigo el dato. No, pero mire. Aquí está usted. Un accidente. Y esa niña que no vio nada y lo inventó. Sí. Mire, pero ¿por qué no le ponen a los besos? No le ponen un delizón. ¿Cómo es ella? Pero accidente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Accidente? Ya no sigamos para lo mismo que es un accidente. Imagínese usted. Rene, pero por favor, le pide. Imagínese, pues, usted viene corriendo. ¡Holga, esto es un accidente, hija! Ella la va a esperar, ella la va a esperar, pero si viene. Mire, Rene. ¡Holga, me deslice! Ella no va a atropechar. Ya, Rene, esténse quietos ya. ¿Ahora más trato o no? Así es un trato. Este... Laura. No, ella lo echó de cabeza, que se ha vencido chambroso. Este... Ahí va a ver. La Olga no es chica. ¿Quiere que...? Yo le voy a decir que... ¿Qué es lo 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 que... Lo que le vamos a dar a usted? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... Porque... ¿Qué es lo que... O sea, niña no va a ser una... Ella no vio nada, pero a él también le gusta. No, gracias. No, tiene que darle más... Así era yo cuando tenía la edad de... ¿Verdad que sí? Ah, yo... Inventado así, ¿an? Sí, va. Entonces, el trato... Usted le dice a uno que todo fue invento suyo... Aquí sí, yo lo trato yo. Me pago la mano en el pecho, peludo y mía. Trato. Vaya pues, reina. Así que damos, pues... Usted ya va a meter... ¿Quiere decir a tú? No, tío. ¿A qué mentirosa? ¿Verdad? Va, ahorita voy a platicar con aquí. Dígale nada de nada. Aunque ahorita... ¿Por dónde agarró? Holgita. Holgita, ¿qué es lo que tienes? Esperate. Nada, suélteme. Yo para abajo voy. No, venite, venite, platicamos. ¿Qué pasó? Nada. ¿Y por nada no vas a venir así? Están pasando muchas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Si puedo saber. ¿Pero qué tenés? O sea, ¿cómo seguiste del dolor que tenías? No, gracias, eso ya se me quitó. ¿Pero por qué venías casi en carrera? Casi te ibas a caer ahí. Y mira, casi me pasas llevando. ¿Qué te pasó? Sí, disculpa. No, hombre. Es que vi a la escritoria. ¿Por qué? ¿Pero cólera? ¿Por qué? Me enteré de unas cosas que no pensé de enterarme. ¿Pero qué cosas? ¿Qué pasó? Me imagino que va a ser algo grave. Para que vinieras así como venías. Me enteré de que mi mami supuestamente se andaba suqueando con Darwin. ¿Tu mami? Sí. Y lo peor que lo negaron en mi cara. Y escuchándolo yo en otras personas. No, hombre. ¿A quién escuchaste? Ah, eso no le voy a decir. ¿Cómo vas a creer que tu mamá te va a hacer eso a vos? Ay, Dios. No, eso sí no te lo creo. Y además otras personas lo vieron y me lo dijeron, mira. Por eso, pero no lo viste vos. ¿Y cómo le vas a creer a otras personas? Ay, eso. No, ¿cómo vas a creer que tú? La gente dice lo que ve. No, pero ¿cómo vas a creer que tu mamá, o sea, tu mamá te va a hacer esa traición? ¿Por qué eso es una traición? Imagínate. De Darwin si me lo espero también. Pero igual, de Darwin, en lo personal, considero que puede pasar de todo. Pero de tu mamá. Ni mi mamá, ni mi mamá. Y él engañando a Darwin con Carmelo. De tu mamá si no te lo crean. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo vas a creer? O sea, imagínate. Tu mamá siempre vela por tu beneficio. Para empezar. Segundo, siempre está preocupada con todo lo que ha pasado. Escucha, espérate, solo te quiero, o sea, brindarme apoyo. ¿Para qué de todo eso? No. Pero espérate, déjame apoyarte. Gracias por su apoyo, pero, o sea. Siempre lo vas a tener, pero, imagínate, o sea, yo sé que estás súper molesta. Pero, ¿cómo vas a creer que yo voy a venir a decirte y hablarte en contra de tu mamá? Yo sé que tu mamá igual es una mujer que ya tiene varios añitos y es una mujer respetuosa. ¿Cómo vas a creer que te va a hacer eso? O sea, ponerte a pensar. Vos la conoces mejor que yo, pero en lo personal, yo considero que tu mamá no te lo hace. Lo mismo quisiera pensar yo, pero no puedo. De Darwin no puedo esperar todo, pero de tu mamá créemelo. No creo que ella pues venga y haga eso y peor sabiendo que Darwin, aunque me duele decirlo así, es tu marido va, sencillo. ¿Cómo vas a creer que ella va a hacer eso? Sí, pero vos bien sabés que él estuvo con mi mami antes y él anduvo más antes conmigo y mira con quién o con quién estaba conmigo. Imagínate, pues, pero no, no considero que pueda pasar eso. Pero igual me imagino que vos llegaste y le pediste una explicación. Si lo hiciste así, me imagino que tuvieron que darte una explicación. No me la dieron, solo me lo, no, es que no sé qué. Me negaron todo y ya después hasta salieron que un abrazo se habían dado, o sea. Pero igual, imagínate, un abrazo no tiene nada que ver si yo te dijeron que un abrazo igual. Imagínate, yo vengo, en este momento te voy a abrazar. Pasa alguien, ya va a pasar diciendo que nosotros besándonos estamos. Así es como si hacen los chambres, ¿me entiendes? Yo puedo estar aquí, que es maderita. ¿Y por qué voy a estar feo? ¡Porque sí! No hombre, lo que pasa es que vos venís enojada, eso es lo que te pasa. Desde ahí, imagínate, casi me ibas a pasar llevando. Imagínate, encontrás a cualquiera que lo encontrase y te lo pasas llevando. ¿Y cómo querés que me sienta? No, imagínate, el problema está que si vos tenés problemas en tu casa, no vengas a agarrarlas contra las demás personas, porque ves cosas donde no están. Ese es el problema, me imagino que vos venís súper enojada. Si, ahorita yo voy para la peña, voy. ¿Para allá vas? Sí. No te creo. Si querés, vamos, yo te acompaño. No, gracias. Bienveniste, te voy a acompañar. No, vayas, estoy solo. Bienveniste. Que no, yo me voy a quedar aquí. No, yo me voy a ir a esa cosa. ¿Qué quieres decir? No, hombre, holguita, veníte. No, no, no. No, no, no. ¿Y cómo vas a creer que te voy a dejar que te veas así enojada? Yo voy a ir a la peña de Don Lalo. A buscar a cierta peña. ¿A dónde te bají? A la peña de Don Lalo. Esa es la peña de Don Lalo. No, esa no es. ¿Y cuál es entonces? Está más lejos. ¿Pero por qué te vas a ir allá? ¿Puedes platicar conmigo, tranquila? No, es que no quiero platicar ahorita, quiero estar sola. ¿No quieres platicar conmigo? No. ¿Y qué estás haciendo, hijita linda? No, hombre, veníte. Platiquemos, ¿sí? No. Tranquila, sí. Ya. No, ya no voy. Espérate, holguita, no te vayas, necesito hablar con vos. ¿Y qué? ¿De qué? Pues ya todo, ya se lo dije, ya lo que pasó. Es que mira, yo sé que esto no viene al caso lo que te voy a decir. ¿Pero? Pero, si te lo quiero decir, realmente, pues, yo sé que vos tenés problemas con Darwin y todo eso, y no me quiero aprovechar de la situación, pero yo quiero decirte que yo de vos sigo enamorado. Ya, hombre, ya. Yo estoy súper enamorado de vos, Olga, y ya no lo puedo ocultar, sencillo, te amo. ¿Sabes qué, mamá? Sí, yo sé que no es el momento adecuado de decirte las cosas, pero te lo tenía que decir. Ya, ¿qué? O sea, yo no puedo olvidarte. O sea, yo paso pensando solamente en vos, sí, créemelo. Ya me lo dijiste, y como dijo usted, tengo problemas y lo que quieras solucionarlos. O sea, que me estás diciendo que yo soy un problema para vos. No. Entonces, si no soy un problema para vos, entonces soy una ayuda. Entonces, por eso puedes contar conmigo, y créeme, yo por tu mamá, no desconfío, pero por Darwin sí. Sí, yo ahí sí te lo recomiendo, que en lo personal, arregle las cosas con tu mamá. Porque me imagino que si hubo besos, tal vez Darwin se quiso aprovechar. No, mira, yo no me gusta la señal. No, necesitamos hablar. Nada que ver, y nada que ver, y siempre los veo juntos, pero ellos no tienen nada. Todo el tiempo me llevan las cosas y haciéndolas. Y lo peor que siempre los veo, y por después, ay no, mi amor, yo te amo a vos, que no sé qué. Y hasta ando con él, y todavía diciéndole que la ama a ella, que todo cuela, que es descaro. Y todavía, dejé prácticamente todo por él, y a él le importó poco. Pero bien, para nunca se arrepiente de lo que está haciendo, porque yo sé que se va a arrepentir de lo que está haciendo. Ay, sí, la Olga no es nada mío, yo no me entiendo eso, ya no somos nada. Y ahí con ella, yo creo que hasta la ama y todo. Vale, que es un gran falso, medio mundo, ama el tono. A mí, a mí, a mí, a la Olga, a ver a cuántas más también. No pensé que fuera así, la verdad, pero bien, siempre está con sorpresita, no. Está medio decepcionado de una manera que no pensé que no podía ser así. Está comportándose. Sí. No se va a confiar en nadie, ya, porque siempre está con sorpresita. Y yo estaba, bueno, yo estaba con lo que está haciendo, pues, ya, siempre no entiendo nada por él, pero es lo que está haciendo. Confiando en él, y con eso no vale la pena confiar en nadie, pues, siempre está. No, 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 no. No, yo ya no quiero a la Olga, yo estaba hablando con él. Carita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal con él? No tan bien. ¿Y eso qué le pasó? No miró triste. ¿Enojada? ¿Qué es diferente? Ah, enojada es belleza. ¿Crees que es fácil ver a la persona que supuestamente lo ama a uno que esté con otra persona? Pero ¿cómo recuerdas? Hay errores tritos que... Incluso uno de hombre va a cometer. Ah, sí. Pero lo peor es que nunca lo aceptan. Después uno los enfrenta. Son mentiras, son mentiras. Vamos, lo vamos a platicar abajo. ¡Gracias!